Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar a este nivel, mueve el tanque, toma el galón de gasolina y colócaselo al auto. Muchas gracias por elegir mi video, por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este video. ¡Adiós!